Hola que tal, bienvenidos a su canal Ajedrez México, en esta ocasión conocerán una pieza del tablero que es el alfil. Al inicio de una partida se encuentra situado en la casilla C1 y F1 para piezas claras, C8 y F8 para piezas oscuras. Si ustedes observan tenemos uno en casilla oscura y uno en casilla clara. El alfil es una pieza menor, su valor numérico equivale a 3 y se representa por la letra A mayúscula. El alfil se mueve en línea recta pero de manera diagonal. En esta posición el alfil se mueve de la siguiente forma, puede avanzar y puede retroceder. Tantas casillas como cada uno lo considere conveniente. El alfil se hace más fuerte entre más centralizado esté y teniendo diagonales despejadas. El alfil no puede saltar piezas propias ni piezas del oponente. En esta posición el campo de acción de este alfil es este. ¿Cómo captura el alfil? El alfil captura situándose en la casilla donde se encuentra la pieza del oponente la cual previamente se retira de la siguiente forma. Muy bien, de esta manera pues ya les he explicado de una forma muy sencilla cómo se mueve el alfil. Conforme vayamos avanzando en el conocimiento del ajedrez, empezaremos a manejar algunos otros conceptos. Hasta aquí yo ya termino mi explicación. Los invito a que se suscriban a este su canal. Compartan con sus amigos. Si el video les gustó, les agradezco que me pongan like. Hasta aquí termina mi transmisión. Hasta pronto.